¿Cómo olvidarte? Dime, mamacita, si tú tienes todo lo que me hechiza Y ese perfume de coco y miel, que me enloquece cada vez mujer Uh-oh, 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 tú me tienes pensando en ti Uh-oh, 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 tu cama y tu cuerpo me adora Conmigo tú te vienes toda, pasando muy lento las horas Para serla mi señora, tu cama y tu cuerpo me adora Conmigo tú te vienes toda, pasando muy lento las horas Para serla mi señora Bésame que quiero más, ese cuerpo acariciar Daddy, daddy, daddy quiero más, báilame lenticumá Son tus besos que me llevan a la luna Si no es contigo ya no quiero a ninguna Uh-oh, mamacita, me gusta como gritas Échate pa'ca y bailemos juntos, bebecita Uh-oh, 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 en tu cama Rico como me extrañas ¿Quieres que lento vaya? Tú me extrañas Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Pasando muy lento las horas, para serla mi señora Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Pasando muy lento las horas, para serla mi señora Cómo olvidarte dime mamacita, si tú tienes todo lo que me hechiza Y ese perfume de coco y miel, que me enloquece cada vez mujer Tú me tienes pensando en ti Y en tu cama, rico como me extrañas, quieres que lento vaya Me extrañas Y en tu cama, rico como me extrañas Quieres que lento vaya Tú me extrañas Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Pasando muy lento las horas, para serla mi señora Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Pasando muy lento las horas, para serla mi señora Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Me lo hemos di, me lo hemos di Cancela Music, baby Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda Tu cama y tu cuerpo me adora, conmigo tú te vienes toda